Entonces de aquí se me llevan el ganado el viernes, me imagino que debía haber sido por ahí a las 1 o 2 de la mañana, porque esa señora, no digo, dice que según ella ha estado a las 3 de la mañana yéndose así a la calle, ella dice que haya llegado y no le ha dicho nada al señor, ha dicho solo que yo vengo porque están robando el ganado y que me dé poniendo la cadena, nada más, que ha dicho y el señor, que hay algún ladrón, hay algo, no, dice que yo de aquí ya me llevo, voy a ver a mis vacas acá abajo del don Carchi que está arrendado y de ahí ya me voy a la casa. Entonces ella llega aquí el ganado, dice que ya no ha habido, entonces ha ido según ella, dice que se ha ido llorando, gritando, se ha ido y ustedes no oyen, yo digo, pero si usted tenía que llamar, gritar, lo que sea. Que mis vacas también se han ido y ya yo le digo, y mis vacas, dice, no sé, vaya a ver allá en el lado casa de la señora Erlinda Arpia en Saloma, ahí encontré mis vacas, pero después vuelta me dicen, no, dice, ahí abajo en Quebrada de Don Carchi está una estaca y un trozo de soga. Entonces después ya llega la policía, no sé quién llamó, llegó la policía, todo, entonces ellos tomaron las fotos de las estacas, tomaron la foto a nosotros, todo, me preguntó cómo se llama usted. ¿Cuántas vacas o cuántos ganados le fueron robando esta ley? Ahorita son cinco, un lindo toro era, y dos vacas grandes, y bueno, los terneros eran unos así pequeños. De aquí han jalado abajo a la quebrada de Don Finado Carchi, se han ido recto aquí por los terrenos de los Áviles, y de ahí se han pasado allá a la quebrada, se han pasado para allá para cargar allá en esa calle que hay, que ha hecho Finado Carchi, ha hecho la calle así, entonces ahí se ha metido el carro, pero el carro es, dicen que puede ser medio pequeño, no es camión grande, pero nosotros decimos, ¿cómo va a ser pequeño para que quiera cargar a la cuenta once cabezas de ganado? Porque seis de la señora Rosa Nauruari y cinco de nosotros serían... Pero eso no se van llevando. No, no, eso no se llevan, eso se queda. No se decimos que hubo bulla, como ella, según ella dice, la señora, que yo me fui llorando, gritando, ya grité aquí mismo, entonces a lo mejor digo que tal vez ahí se fueron, cargaron solo ya de nosotros y de ellas se fueron. Y más pronto era lo mismo, una vaca negra, un toro, después se llevan una vaca blanca con negro y la guabuita era colorada. A los cinco meses se llevan los cinco ganados. También llevaron mis borregos, todo, tantas cosas que me hacen aquí, no sé, será de envidia, yo no sé de qué será. Eso es un trabajo bien duro, usted sabe que es de dar agua, de pastar, de comprar remedios para cuidar de la garrapata, de mosco, dar vitaminas, desparasitales a los ganados, todo es, no es de solo mudar y ya, de dar agua y mudar y nada más, también es de gastar, imagínense, yo quedarme ahora vacita, no tengo nada. Ya no me hicieron, no digo, no es primera vez, ya me hacen algunas veces. Ha 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 Gracias.